Dice, se considera la función f de x igual a valor absoluto de seno de 4x menos 1 medio Pero solo me hacen estudiarlo en el intervalo 0pi, estudia su continuidad en 0pi Entonces tengo que ver cuando cambia en 0pi Lo voy a igualar a 0b Y lo voy a resolver ¿Cuándo el seno vale 1 medio? ¿Cuándo el seno vale 1 medio? En 45 ¿Qué? No, no sé, no me acuerdo En 30 Y ya está, ¿no? El seno es así ¿Vale? Entonces aquí En 30 y en? 150 En 3 y pi, ¿eh? En 3 y pi es esto ¿Vale? Y 150 Lo menos Entonces 4x tiene que ser igual a 30 grados 4x igual a 150 grados De aquí sale que aquí es 7,5 grados Y aquí es ¿Cuánto es? 37,5 grados Vamos a ver Pero es que esto se repite un montón de veces Me cago en todo el rato Me cago en todo el rato Muy bien Aquí está ¿Cuándo el rato Cuándo el rato Está bien ¿Cuándo el rato No? Te voy a perder Un rato Cuándo el rato Y aquí está Porque Con el rato Te voy a perder Bien No Vamos a ver Si el seno es 4X ¿Qué le pasa al seno? Entre 0 y pi Que se comprime Entonces entre 0 y pi realmente Vamos a ver Como el seno es 4X Lo que pasa es que esto se repite Dos veces Entonces hay cuatro soluciones Que son X7,5 X37,5 Hasta aquí Y luego estas dos Que son Esto sería Esto es 90 90 más 7,5 97,5 Y 90 más 27,5 127,5 ¿Vale? Para ahora A una raya Y digamos 7,5 37,5 97,5 Y 127,5 Y cuando es positivo Cuando es negativo A ver Para 5 grados Sustituye aquí Seno de 20 Menos 1,5 Seno de 20 Menos 1,5 Negativo Seno de Aquí puedo ponerlo que es de 20 grados Aquí coge 5 grados Aquí coge 20 grados Seno de 80 Menos 1,5 José Luis Te ha preguntado Que te puede venir Hace 10 minutos Hola Muchachito No me voy a ir 60 Para 60 es Seno de 240 Menos 1,5 Negativo Para 100 por ejemplo Seno de 400 Aquí me pasa el Menos 1,5 Positivo Y el que tiene que dar negativo 130 Efectivamente Entonces está alto largo Porque esta tiene 5 trozos Cuando es negativa Se le da la vuelta Es decir Sería un medio Menos seno de 4X Si X es menor Que es 7,5 O si X está en tercero Y es 7,5 Yo pongo el igual al final Y ya está Y cuando es positivo Y cuando es positivo Se le da igual Esta no te la van a poner Un selectividad Pero bueno Nunca está de más Hacerle Bueno Entre 37,5 Y Y 7,5 Sería normal Y con la otra Menor o igual que Tanderega, hasta 160. Esto lo tengo que poner en selectividad, pero bueno.